Como ven aquí todos sutilados, se fue para arriba, todo lo voló lo que es el aire Se vino bien fuerte el norte, aquí como ven todos los otates Todo lo alzó, todo lo quebró Así es como se sufrió aquí ayer por la noche Pero pues aquí estamos apoyándolos Amigos no sé si se dieron cuenta en el otro video que aquí Era la casita de Manuel donde él acostumbraba a jugar todos los días Pero pues el día de ayer se vino lo que es Como les diré una tormenta de aire, se vino el agua Y pues aquí varias casas salieron damnificadas de aquí de las comunidades, de aquí de las colonias Como pueden ver aquí su casita del niño Todo se le hizo un desastre Y aquí como vemos ellos están trabajando, están quitando todos los escombros Para volver a reparar lo que es su casita ¿Cómo estás Manuel? Bien Pues más por el viento que les tomó la casita y allá en mi casa se le metió el agua ¿Se metió el agua? Si te espantó el aire, se vino con todo Se vino hacia el radio Como ven aquí tiró todos tus laminitas Si Así es mis amigos, aquí es como Este el agua se vino lo que es Ayer por la noche y tumbó todo Todo lo que es su casita Y varias casas como les comento salieron dañadas aquí En las comunidades, en las colonias Y ¿Dónde te refugiaste Manuel? Dices que se derrumbó lo que es tu Tu casita Si Pero allá Pero allá en mi casita De allá había este Deslumimos Después estaba nomás parada porque estaba metido el agua y todo estaba mojado Y no te espantó lo que es el aire, los truenos Si Bueno Manuel, nosotros te traemos lo que es otro apoyo de parte de nuestro gran amigo suscriptor Ajá Así es como Manuel, ahorita está Estás arreglando Si Y toda la palma salió volando Manuel Si No se pararon, se fue Pero ahí viene un poco Todo salió volando Y como vemos aquí tenemos a Luis que también Está ahorita, se encuentra trabajando ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? No te asustó lo que es el aire, se vino con todo Si Aquí como vemos a Manuel Está ahorita ¿Cómo les diré? Está trabajando para arreglar su nueva casita Manuel Estás Lo vas a volver a reparar Si Ahorita yo y mi hermano Ustedes todo lo van a reparar Y también dices que tu casita donde ustedes duermen también se levantó lo que es la lámina Si Como ven mis amigos aquí es donde Manuel este Aquí es donde él vive y pues ahí se levantó lo que es la lámina Dicen que estaban parados, se mojaron No durmieron Manuel Y luego Nomás estaba parado Y vivía mucha agua Se metió mucha agua Estaban sufriendo Ajá Y luego las camas estaban mojando Todo se mojó tu cama Todo Mientras ropa que ya estaba limpia Como les comentamos en el inicio del video El día de ayer se vino lo que es una tormenta Y bueno aquí les presento al papá de Manuel Vean Manuel es el que andaba trabajando fuera Ah si Aquí estamos con su papá Estamos ¿Cuál es su nombre don? Emilio Reyes Hernández Emilio Reyes Hernández Aquí estamos con el papá de los niños Como nos comentaba nosotros ya lo hemos apoyado Y nos decían que usted sale a trabajar mucho Si Se va al corte Se va al corte Se va al corte de Chile Si de todo el trabajo que hay allá Y pues nomás fue por 60 días o 90 días Y por eso Y por eso Así como nos comentaba Manuel Que tardaba dos meses en llegar Y pues ellos se quedan solos aquí en su casa A veces Y los otros Pues esa noche que se voló Esa vez que estaba aquí también Si se vino fuerte anoche Y cayó lo que es el agua El aire va El aire todo Nos levantó el timlado Mira como estaba Como ven amigos Aquí a mis espaldas Aquí él tenía lo que es Un timladito Y pues se lo llevó Lo que es el aire Todo lo volteó Ahorita yo lo que quiero Yo he perdido un paréntesis de bloque Ahorita sí Pues lo voy a Un paréntesis de material Un paréntesis de material Un paréntesis de material Sí Porque se vino fuerte Se vino fuerte El norte Y es aquí Toda la comunidad Van muchas casas Donde quiera O ese Donde quiera Dice que estaban Estaban fomentando ahorita Que donde quiera Tomó láminas Y paredes Y todo eso Y por eso yo quisiera también Haber un apoyo Para nosotros pues Para la familia pues Para la familia Para pasar Porque está ahorita muy crítico También con la enfermedad No alcanza No alcanza Yo suelgo Por contrato Pero oye A veces uno La familia pide Allá por ahí Ya pues ya llego Nomás Puro pagar nomás Puro pagar Y el dinero Pues ya ni lo ve No alcanza Para comprar material Y ellos quisieron Un apoyo De perdido Aunque sea poquito Pero pues Algo 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 Un apoyo Aunque sea poquito Y aquí su colchón También se les mojo Todo se mojo Mira ahí está la cobija Amigos como ven aquí Todas las cobijas Se mojaron Allá adentro Todo se mojo Todo se mojo Estábamos ahí sentados Todos ahí afuera Sentaditos Sí sentados Con mi familia Y aquí con Manuel Manuel Tú este Te espantó Lo que es el aire La lluvia Sí ¿Cómo la pasaste Ayer por la noche Ustedes dos Mal Mal Se pasaron La noche paraditos Como nos comentaste No Cuando cayó la lámina Este dejó gritar A mi chomaco Ah se asustó Sí se asustó Le digo Vente ya para acá No Estaba acostado acá Cuando cayó la lámina Arriba Este que deja gritar Mi chomaco Le digo Ya vente para acá Nosotros ya estábamos Casi para allá La salida Antes que levanten Las láminas A ver para dónde iban a salir Pero ya casi Estamos en la puerta Ya para salir para allá Y este mi chomaco Estaba acostado Estaba acostado Lo vimos que vi en el norte Se vi en el norte Y vi en muchas casas Sí Salieron Las láminas Más que nada Salieron volando Muy fuerte el norte Es la que estaba diciendo yo Y ahora pues Como el día de un apoyo Poquito Con lo poquito Con lo poquito Es lo que quiero yo Sí Poquito Una ayuda Bueno aquí Este Les mandaron Lo que es este Este apoyo Lo que es esta despensita Y también le enviaron Un apoyo económico Para el niño Para Manuel Gracias a nuestro amigo Suscriptor Este Que se encuentra En el otro lado Ajá Trabajando Él siempre apoyando Aquí a su hijo No pues que bueno Apoyando a la familia Le doy muchas gracias Aquí Manuel Le doy muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que ya le están apoyando Aquí le vamos a entregar La despensita amigos Ajá A lo que es Manuel Sí También para que le sirva En la cocina Sí Y también nos dijo Que le enviáramos Un dinerito en efectivo Para Para el niño Ya él sabrá Si apoyaría A sus padres Para comprar A lo mejor Lo que es clavos Para Para la lámina Para la lámina Unas piezas de lámina Sí Unas piezas de lámina O clavos Y tú sabes que Él hace falta más Amigos Aquí les voy a hacer La entrega De un dinerito En efectivo A Manuel Él sabrá Necesitas Si necesitas Si vas a apoyar A tus padres Sí Voy a comprar clavos Clavos vas a comprar Para que ajusten Tus láminas Tu casita Sí Aquí estamos Viendo lo que es Estamos luchando Estamos luchando También nosotros Sí ¿Usted cómo se siente Al ver que Estamos continuamente Apoyando a Manuel? No pues a mí me da mucho gusto Que le están apoyando A mis chamaquitos Porque yo también salgo Por contrato Y pues ya ves que A veces No puedo mandar dinero Porque no nos pagan Cada 15 días Nos pagan hasta El término del contrato Y entonces Pues no nos puedo Mandar yo dinero Y entonces Hasta que lleguen Pues entonces Ellos también ya deben Donde quiera Y pues tienen que pagar También Para comprar material Pues ya no me alcanza Y luego ya también Es mucho gasto Mucho gasto Hay que pagar la comida Todo eso Y pues ya cuando llega Pues ya no alcanza Sin dinero Llega uno aquí Sin dinero Y por eso Yo es lo que quiero yo Que me apoyen Con un poquito de material Es lo que yo estoy pidiendo Si Muchas gracias Que me siguen apoyando O pues yo como quiera Yo todo el tiempo Voy a estar aquí Y ya Que lo apoyen Mis chamaquitos Pobrecitos también Ellos necesitan Así es amigos Muchísimas gracias A nuestro amigo Apolón Ortiz Que siempre está Viendo por las personas Que en verdad Lo necesitan Aquí está Manuelito Muy contento Muy contento Muy contento Muy contento Ya no te pongas triste Te veo que estás muy espantado No Si te espantó al aire Si Y ahora ¿Y ahora dónde vas a dormir? Pues voy a estar Tal vez sentado Todo está mojado Todo está mojado Todo tu colchón se mojó Estos cobijas Así es amigos Aquí como vieron Le entregamos Lo que es un apoyo económico Una despensita Para que él Apoye a sus padres Ya que ahorita Pues si están pasando Este un momento Muy difícil Muchas personas Aquí salieron Dagnificadas Con lo que es El aire La lluvia Pues yo le digo Gracias a los señores Que nos están apoyando A los amarros Pues ya Aunque sea poquito Que les damos Ya con eso Yo también Le agradezco mucho A los señores Que están apoyando Yo también pues Yo salgo a trabajar Por contrato Y pues A veces casi no estoy Llego pues Nomás Puro pagar Ya pues ya ves Que no alcanza todo ¿Verdad? Entonces yo quisiera Que me apoyen Con algo De material Para De perdida De pared ¿Verdad? Y ya arriba Pues aunque sea Lame no voy a poner Pues ya no se puede Más apoyo ¿Verdad? Pero si puede Pues yo le agradezco mucho Y es lo que quiero yo Porque ya anoche Nos dormimos Sentados Y todo se metió Al agua El agua Todo estaba Bien charcado Ahí adentro de la casa Y pues no nos pudimos dormir Ahí estuvimos sentaditos No se durmieron a gusto Nada, nada Ahí estábamos sentados Con mis chamacos Mis familia Todos Ahí estábamos Toda la noche sufriendo Toda la noche Estábamos allí Sentados Y esperando Pues que se quite El norte Y todo El agua Pues ya ahí Estábamos sentados Y Manuel Algo por último Para despedirnos Muchas gracias Por lo que me mandó Todo esto Si lo necesitaba Porque mi casa Me falta La lámina Todo lo voló Todo Muchas gracias Que vas a comprar Con el apoyo Que te mandaron Manuel Pues así Lo que se usa En las láminas Todo el material Clavos Alambre Todo Así es amigos Aquí estamos Con la familia De Manuel Bueno Me dio muchísimo gusto Estarlos apoyando De parte De nuestro amigo Que siempre está Al pendiente De este pequeñito Muchísimas gracias Nosotros ya nos despedimos Y los invito A todos A que se suscriban A nuestro canal En YouTube Que le den like Y que lo compartan Excelente tarde Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós